Los secretos mejor guardados son presentados gracias al patrocinio de Lucky Men. Gracias por ver el video. Los secretos mejor guardados son presentados gracias al patrocinio de Lucky Men. Es además la actividad alrededor de la cual giran sus relaciones sociales. Se hace necesaria la regulación de la pesca, tanto comercial como deportiva, para la conservación de las especies. Y no solo en cuanto a la cantidad de especies protegidas. También es necesario regular la conservación del medio ambiente. En cuanto a evitar la contaminación y la conservación de manglares, de no hacerlo, se corre el riesgo de provocar la migración de especies a otras áreas. Provocando así un desequilibrio que podría afectar el ciclo reproductivo y la cadena alimenticia que podría llegar a causar la eliminación de especies en nuestro territorio. La costa del Pacífico guatemalteco tiene muchos secretos y hoy le invitamos a descubrirlos. Hola, soy Vida Amor de Paz y me encuentro aquí en el Océano Pacífico, en alta mar, para llevarles un especial sobre el Día de la Tierra. El senador norteamericano, Gaylord Nelson, instauró el Día Mundial de la Tierra, para llamar la atención a todo el mundo sobre la reflexión que debemos hacer para la conservación de la biodiversidad, la contaminación y muchísimos otros problemas ambientales. Así que hoy, en vez de ser un día de fiesta, tomémoslo como un día de reflexión. Hoy nos remontaremos en una aventura única. Iremos a aprender todo acerca de la pesca artesanal y de la pesca deportiva. ¡Mmm! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están mis sopas, papitas y boquitas la quimén! ¡En la playa! ¡En el estadio! ¡En el trabajo! ¡Hagas lo que hagas! ¡Disfruta el delicioso sabor de sopas, papitas y boquitas la quimén! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están! ¡Mmm! Con Mila Quimén, con Mila Quimén Pídelas en tu tienda preferida.